Es uno de los sectores de consumo que más descontentos y reclamaciones provoca. Solo los seguros de coche suponen el 11% de las quejas que cada año recibe la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Además, el número no ha dejado de crecer en los últimos años a causa de la crisis. Los usuarios se sienten indignados por motivos que van desde la decisión de la empresa aseguradora de no renovar el contrato hasta divergencias en la tasación del valor de un vehículo, pasando por supuesto por la cancelación unilateral de la póliza en caso de siniestro total. Ante esta avalancha de críticas, se ha presentado hoy una breve guía para saber cómo actuar ante los casos más paradigmáticos y frecuentes, aunque no hay que olvidar que cada póliza es distinta y hay que estudiar cada situación de forma independiente. Decir que las compañías de seguros están provocando en estos momentos, de manera genérica, ser uno de los sectores más reclamados. En Facua Córdoba tenemos que decir que en estos momentos las aseguradoras en general ocupan el cuarto lugar de todas las reclamaciones. Hay que decir que en el año 2013 Facua Córdoba tramitó 1.601 reclamaciones. Facua advierte a los usuarios que lean con detenimiento las coberturas de cada seguro y no se dejen influenciar por nombres comerciales sugerentes que pueden esconder carencias de las que muchos solo reparan cuando dan el primer parte. Gracias. Gracias.